Más de 1.500 personas han sido sancionadas con orden de comparendo por incumplir la medida de pico y género durante la primera semana de implementación en Bogotá. No responder por el pago de esta multa puede generar inconvenientes más adelante. Noticias Capital le explica cómo y dónde se pagan las multas. Desde el pasado lunes 13 de abril, cuando empezó a regir en Bogotá el pico y género decretado para evitar aglomeraciones, más de 1.500 personas han sido sorprendidas por las autoridades en las calles incumpliendo la norma. Los hombres, según datos de la Secretaría de Gobierno, han tenido en promedio casi un 600% más de comparendos que las mujeres. Pero, ¿qué debe hacer un ciudadano luego de que le saquen un comparendo? Si el ciudadano acepta que cometió la infracción, cuenta con cinco días para poder disminuir ese valor al 50%, ya sea por la aceptación temprana del asunto o, en el caso de Bogotá, por surtir unos cursos virtuales que pueden consultar en la página de la Secretaría de Gobierno. A través del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas, usted podrá verificar si figura en el listado de sancionados. Si no está de acuerdo con la imposición, usted tiene las siguientes opciones. En este caso, debe reunir las pruebas y durante los tres días hábiles siguientes a la expedición de esa orden de comparendo, acercarse o a la inspección de policía, a la alcaldía local, a la alcaldía municipal o a la Secretaría de Gobierno. Allí le tramitarán y le darán una respuesta que puede durar entre 5 y 15 días o incluso un poco más si la situación es muy compleja. Y es el inspector el que dejará en firme la multa o no, puede exonerar al ciudadano si presenta todas las pruebas, los soportes y la argumentación necesaria. De no apelar o quedar en firme, usted deberá cancelar el monto de la sanción que equivale a 936 mil pesos a través de la plataforma de liquidación de comparendos ciudadanos que hace parte de la Secretaría de Seguridad. Tener este tipo de comparendos y registros en el Registro Nacional de este tipo de medidas puede impedirle firmar contratos con el Estado, renovar metrícula mercantil y este tipo de comparendos además tienen intereses moratorios. Tenga en cuenta que en materia de movilidad las sanciones a conductores o propietarios de vehículos por vencimiento de la revisión técnico-mecánica, licencia de conducción o certificado de gases se suspenden durante el tiempo que dure el estado de emergencia. El cobro de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT sí deberá pagarse ya que el trámite es virtual.